¿Qué es el Centro Educativo Fernando Santibán? Bien, este es un mensaje a los padres de nuestro Centro Educativo Fernando Santibán para que vayan conociendo cómo el establecimiento se va adaptando a este retorno voluntario que se va a iniciar este lunes 6 de septiembre. En primer lugar, nosotros establecimos ya una cantidad de alumnos que lo hemos definido nosotros como establecimiento para poder poner en prueba lo que va a ser esta marcha blanca de nuestro colegio. Y el criterio que usamos fue que los alumnos del programa de integración como también algunos alumnos que están en vulnerabilidad de sus derechos puedan venir al colegio. Va a ser un grupo pequeño, con ese grupo vamos a comenzar a trabajar, vamos a tener dos semanas de prueba y una vez que pasen esas dos semanas vamos a ir evaluando y vamos a ir lentamente ampliando los aforos. Entendiendo que para este año seguramente ya vamos a tener un aforo limitado y no vamos a contar con todos los alumnos en forma presencial en el colegio. Por eso, la situación de las clases híbridas, que también es un desafío para el colegio, vamos a empezar a realizarla. Bueno, el concepto de clase híbrida es entregarle la oportunidad a todos los estudiantes de un curso, a los que vienen en forma presencial y a los que están en manera virtual, la misma clase en las mismas condiciones para estos dos espacios diferentes. Y en eso, que es un desafío, para nuestros profesionales trataremos, no es cierto, de estar a la altura. Y en eso estamos trabajando hoy día, probando equipos, viendo si nuestra banda ya tiene la capacidad para estar en todos los espacios o si tenemos que emplearla, si tenemos que comprar otros elementos que nos permitan que la clase sea una clase fluida y que se pueda realizar de la mejor forma. Bueno, los protocolos de ingreso al establecimiento parten, ya, desde la casa, donde los papás se van a tener que fijar, ya, que sus hijos, ya, no estén resfriados, que no tengan temperatura. Ese es el primer control. Una vez que tienen que tomar la locomoción, aquellos que toman locomoción, también va a haber un protocolo, ya, sanitario, ya, con los aforos que corresponden para el transporte escolar. Posteriormente llegan al colegio y ellos se les va a tomar la temperatura. Compramos termómetros electrónicos para que toman la temperatura de esos que hoy día hay en los supermercados o centros comerciales, ya, y cada vez que entran a su pabellón, ya, ellos van a tener ese control. Y dentro de la sub sala de clase están todas con un kit sanitario donde van a tener elementos para sanitizar la sala, también para sanitizar sus manos, ya, y otros elementos que tienen que ver con el tema sanitario, como es, por ejemplo, mascarilla, ya, yo sé que de repente cuando la mascarilla ya está mojada y no cumple con su objetivo, nosotros vamos a entregar la mascarilla, ya, y vamos a estar preocupados de que esos elementos los tenga el colegio. En este minuto los tenemos, han llegado y nos faltan muy pocas cosas que tienen que ver más con el tema tecnológico que con el tema sanitario. El protocolo de salida ya es exactamente igual. Yo les dije que se acortó el horario de la presencialidad porque los alumnos, como no pueden comer acá, ya, se requiere de que el tiempo, ya, no puede ser que los alumnos estén 6 o 7 horas sin alimentarse, por lo que significa en términos de salud, ya, es un tema inhumano que una persona no se alimente, sobre todo cuando necesita tener un trabajo intelectual. Por lo tanto, por eso es que se van antes, los alumnos van a entrar a las 9 y se van a ir a las 12 y media, ya, la comunicación tiene que ser permanente con la casa y el colegio. Por eso es que esta prueba con grupos pequeños de alumnos nos van a permitir irnos dando cuenta, ya, de cómo tenemos que ir funcionando a medida que se vayan incorporando los más alumnos, ya. También, hoy día, se requiere, ya, que dentro del colegio, ya, los alumnos van a tener, en este primer momento, tengan mayor espacio para que puedan compartir. El tema socioemocional y la vuelta al colegio tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo son capaces nuestros estudiantes de volver a reinstalarse, a reeducarlos en el espacio educativo? ¿Y qué significa eso? Que algunos, pocos alumnos, al principio, estarán, ya, en el establecimiento y los otros seguirán en forma normal, como lo han hecho hasta el minuto, desde, ya, sus casas, ya, y en forma virtual, ya, la clase seguirá siendo exactamente lo mismo. A medida que vayamos avanzando, los aforos van a ir aumentando, ya vamos a ir aceptando más alumnos, pero esta primera etapa de dos semanas, yo les pido a nuestros padres apoderados la comprensión, porque es un gran desafío. En dos ámbitos. El primero es el sanitario, que tenemos un protocolo que es obligatorio, que lo tenemos que levantar y lo tenemos que probar. Y eso va a ser así, ya. Eso ha significado tener menos capacidad en la sala de clase, también en los diferentes espacios del colegio, tienen que haber aforos, ya que no van a ser los mayores. En el tema de la movilización, partiremos con algunos alumnos. En el tema de levantar clases híbridas, también es un gran desafío, porque tiene que ver con tecnología, y como nosotros hoy día vamos instalando, ya, algunos elementos que nos permitan hacer una clase, acá, en forma presencial, con algunos alumnos, pero también esa misma clase, llegue a los espacios virtuales, a los niños que siguen estando en la casa. ¿Ya? Hemos preocupado de mejorar mucho las condiciones de la sala, en términos sanitarios, para que poderlo recibir de buena manera. Es por eso que yo, hoy día, estoy enviando este mensaje. Hemos mejorado el tema de la portería, donde va a haber el primer control. Entonces, todas las personas, ya, apoderados, personas que vienen a buscar certificados, o una serie de cosas más, su primer control va a estar en la puerta. ¿Ya? Y dependiendo de la situación que vienen a hacer, ya, les van a poder ingresar, o si no, se van a quedar hasta ese lugar. Acuérdense que no podemos juntar muchas personas al interior de los espacios cerrados. Por eso, ya, hoy día, vamos a tener que ver el tema de la ventilación cruzada. ¿Ya? Y los alumnos, no es necesario que vengan con el uniforme. Si quieren, ya, pueden venir, pero el uniforme en este minuto no es obligatorio. Pero sí que vengan abrigados, porque en muchos momentos del día vamos a tener que ventilar los diferentes espacios del colegio. y también capaz que puedan trabajar en espacios abiertos. Que esas son las orientaciones que tenemos desde el Ministerio de Educación. Esperamos que este inicio del próximo lunes sea un inicio exitoso y desde ahí podamos transitar hacia la normalidad. ¿Ya? Ha sido un gran esfuerzo y en eso quiero felicitar a los funcionarios que han estado trabajando para que esas condiciones sean las mejores. Esperemos brindarles este tiempo ya que nos queda del año escolar a medida que vayamos avanzando ya con la mayor cantidad de alumnos dentro del establecimiento. La normalidad la presencialidad es básica para que nosotros podamos ir mejorando aquellos rezagos pedagógicos que tienen algunos alumnos. Es por eso que lo que primero pensamos fue que los alumnos del programa de integración fueran los que vinieran hasta el colegio. Así que solamente esperando su comprensión ya se despide su director Bernardo Vela. ¡Gracias!